Según los últimos datos disponibles de 2019, el 30% de los establecimientos sanitarios de todo el mundo carece de un sistema de seguro de gestión de desechos médicos. En los países menos desarrollados, esa proporción rosa el 60%. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que la enorme cantidad de desperdicios provocados por la pandemia de COVID-19 es basura, que amenaza a la salud humana y medioambiental, poniendo de manifiesto la urgente necesidad de mejorar las prácticas de gestión de residuos. El informe destaca el impacto de los 1,5 millones de equipos de protección personal que fueron administrados entre marzo del 2020 y noviembre del 2021, expedidos a los países a través del Sistema de Naciones Unidas, evidenciando que antes de que empezara la pandemia, la gestión de desechos médicos de forma segura era insuficiente.